Tantos partidos, tantas visitas a este estadio, tantas noches sufriendo por unos colores. Ser del Valencia te hace más fuerte. Te brindas de los problemas de la vida, te hace luchar cuando todo parece perdido, siendo bronco, viviendo por y para ese sentimiento, que nos hace grandes, que nos da identidad, el sentimiento que se hereda de generación en generación y que recorre kilómetros con un solo objetivo. Vive el sentimiento.